Pone otra ración de dátiles. ¿Has comido dátiles de Macedonia? Estoy buscando al cervecero, Harjuf. Estoy ocupado. Si necesitas algo, habla con mis capataces. No me he explicado bien. Soy un medyai. Me envía Apolodoro. Apolodoro, pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza Saís. Por favor, no pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Sígueme. Vayamos a algún sitio que tenga techo encima. Cuentan historias terribles sobre el escarabajo. Imagino que Apolodoro te habrá informado. Hablan de mutilaciones, desapariciones y gente enterrada viva en el desierto. Terrible destino atrapado en la arena. Mente y cuerpo azotadas por el sol cruel. Rezando por la liberación de la Duat. Pero no son sino historias. En Saís hay auténticos villanos, pero el escarabajo... De existir, sería mejor no hablar de él. Investigaciones de los agentes de Harhuf. Preocupaciones del pueblo. Ah, Saís es igual que Siwa. Al último que preguntó por el escarabajo, lo apalearon hasta casi morir. Y le cortaron la lengua. ¿Quién era? El viejo Gupa. Suegro del hombre más poderoso de la región, Taharqa. Ese chico, Kawab, es su nieto. ¿Eh? ¿Cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No, se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. No, 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 no. No, 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 no. Mejor no llamar la atención por aquí. No, 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 no. Te voy a destripar. No, 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 no. Ha llegado tu hora, amigo. Sí, sí, sí. No tendrías que haber venido. Vale, amigo. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Ocupa? Te sacaré de aquí Creo que sobrevivirás. Se ve que otro mercader no pagó a ese feto. Nofure dijo que estaban recogiendo las cosas para irse a Letópolis. ¡Abuelo! ¿Cómo estás? ¿Está bien? Dolido, herido y con sed. Los soldados le trataron mal, pero se pondrá bien. ¿Y tu padre, Kawab? Debes saberlo. Padre está lejos. Allí, en su obra. ¡Madre! ¡El abuelo está mal! ¡Lo confundieron con un mendigo otra vez! Padre, ¿qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio, protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. ¿Quiere que los leas? Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Taharga, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas, dile que me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, Kawab. Soler. En la ciudad de San Juan. No hay nada. No hay nada. Pero la ciudad de San Juan. En el mundo. No hay nada. Ya no hay nada. En el mundo.